¿Cómo se atrevieron a acostarse en Martín y tú? ¡Fue más que eso, Lucia! ¡Fue más que eso! ¿Ah, sí? ¡Ustedes ya habían terminado! ¡Y él me buscó! ¡Ah, es eso, ¿verdad? ¡Sí! ¡Eh! ¡Ya no puedo mentir! ¿Y por qué no me lo dijiste? ¡Suéltame! Al principio pensé que me buscaba como amigo, pero luego me suplicó que lo acompañara. Me dijo que me necesitaba. ¿Ah, sí? ¡Sí! ¡Imbécil! ¡Mamá, suéltame! ¡Es un imbécil! ¡Eso te dijo! ¡Sí! ¡Eso te dijo! ¡Eso me dijo! Yo quise decirte la verdad, pero lo vi muy felices. Ustedes regresaron y no pude. ¡Pues me lo hubieran dicho! ¡Lucia, ya no estoy intentando hablar contigo! ¡Él lo impedía! ¿Ok? No puedo creer que Martín me engañara, pero ¿sabes qué, aparte de eso? ¿Sabes qué, Valeria? Que tú... eras mi mejor amigo. Martín. Papá. Oye, ya casi tengo lista la nueva propuesta. Tengo una idea. Es para el transporte público. Mira, no solo de vallas ni cosas tradicionales. No, no, no. Sino imagínate. Un performance. Un performance en vivo, papá. Contratar gente de teatro, músicos, todo de bajo costo y con mucho impacto visual. ¿Eh? Me parece bien. Pero olvídate de usar los diseños que escogimos. Ahora los diseños son estos. Oye, papá, pero esto es otra cosa. Es muy distinto a lo que venimos trabajando nosotros. ¿Quién es el diseñador de esto? ¿Qué te importa de quién son los diseños? Descarta la colección en la que vienes trabajando y concéntrate en esta nueva. Es todo lo que tienes que hacer. Con todo el respeto, papá. Pero todo el equipo creativo viene trabajando sobre una colección muy distinta a todo esto que me estás enseñando. Es el extremo contrario a todo lo que traemos, papá. Hacer esto es empezar de cero. Además, lo que íbamos a lanzar es mejor. ¿Por qué este cambio? Porque aquí se hace lo que yo digo. Y si ordeno que se descarte lo anterior y prepare la campaña sobre estos nuevos diseños, no se discute, Martín. Y si no quieres hacerlo, mejor vete. ¿Papá el refresco? Güera. Ahí se lo repartes a las compañeras, ¿no? Gracias. Pues, ¿qué pasó, carnala? ¿Cuál es la urgencia de su llamada? Pelitos. Chanda. Tú y yo somos hermanos y nos hacemos favores. Como nos enseñó la jefecita, que en paz descanse. Una mano lava la otra y las dos se van lavando. Así que necesito que me hagas un favor. Pues tú nomás dime, Pelos. ¿A quién hay que matar? No, a nadie. Solo necesito que te pongas en contacto con Ron Cancio y que me averigües sobre Bárbara Montenegro. ¿Montenegro? ¿Y esa quién es? ¿Esa tipa tiene que ver algo con Rodolfo Montenegro? Eso es el nombre. ¿Quién es ese? Pues uno de los socios de esa empresa que hacen ropa interior para mujeres. ¿Penus? Esa misma. Sí. Esa muchachita que mencionas no tendrá que ver algo con él. ¿Qué? No grites, muñequita. Soy yo. Te voy a destapar la boca despacito. Pero no se te ocurra levantar la voz, ¿eh? A menos que me quieras presentar oficialmente a tu familia, claro. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo te metiste en mi casa? Yo estoy lleno de sorpresas. Ahora dame mi dinero. No lo tengo. ¿Cómo que no? Quedamos en que cada semana me ibas a dar una parte. Y esta semana no me has dado nada. He estado pendiente de todos tus movimientos. Sabía que vendrías para acá. Y te esperé. Rungancio, por favor. Ya pasaron seis meses. Te ruego, déjame en paz, ya. Te voy a dejar en paz cuando me pagues la deuda por completo. Y prepárate porque Rosa Puentes ya está libre. En cualquier momento todo se va a descubrir y terminas presa por fraude y obstrucción de la justicia. Falsificar pruebas es un delito muy grave. No. Lo puede ser. Lo puede ser. No me hagas hablar, entonces. Pues vámonos, te llevo a tu casa. Ah, papá, muchas gracias, pero ya pedí un taxi. ¡Qué mensaje! ¿Cómo te ves? No, 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 te llevamos. Yo conozco a nuestra querida Rosa. Ya saben cómo es Necia y si se quieren taxi, pues que se vaya el taxi. Está bueno. Pues mucha suerte, mi señito. Bueno. Te hablo, ¿ok? Sí. Muchas gracias a todos, de verdad. No saben cuánto. Agradezco esto. Mira, no te entiendo, pero piénsalo, por favor. Si es lo que quieres, está bien, pero ahí, me buscas, yo te voy. Gracias. Hija, pero ¿cómo te vas a quedar aquí sola? Papá, de verdad lo prefiero así. Está bien, está bien. Prometeme una cosa. Me vas a llamar si necesitas algo, lo que sea. Prometido. Que Dios te bendiga. Te quiero. Yo también.